Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Con el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera 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 Mi beso es un verde claro Y de un carmín encendido Mi beso es un verde claro Y de un carmín encendido Mi ciervo es un ciervo herido Que busca en el monte Guantanamera 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 Guajina Guantanamera